Un fuerte aplauso a nuestro amigo, a nuestro diputado federal, Maximiliano Ruiz, descanse en paz. Esta mañana me siento bendecido y arropado, arropado por el pueblo que me dio la confianza de ser vivo. Y arropado enormemente, sintiendo el calor político, pero también sintiendo el respaldo de mi partido a nivel nacional. Porque hoy en Concordia, cuento y contamos con la representación del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en la figura de la licenciada Laura Ara. Bienvenida, licenciada. Tuvimos la oportunidad de ser presidentes municipales juntos. Corre la sangre colorada por nuestros corazones del amor de servir a nuestra gente. El Felipe en Concordia y el Chuy en Culiacán. La gente decía, ¿quién estará más plebe? ¿Quién estará más plebe? ¿El Chuy o el Felipe? La vuelta de la vida hoy lo tiene de presidente del Comité Directivo Estatal de mi partido, el PRI. Me da gusto, Chuy, que estés con nosotros. Bienvenido, Jesús Valdez Parasuelas. Gracias. 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 Gracias.